venía diciendo este o el necesito y doblas por donde buenas 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 no estás bien y señorita por aquí donde vive la señora rebeca por aquí abajito doblando la primera rebeca paternina seguro que pasa es que ya vieron que hay unos pasteles así grande entonces será que tendrá pasteles caliente esta hora si señor desde temprano por aquí abajito y doblas por donde por aquí abajito y doblas por la primera cuadra pero ya vende pastel de mañana de noche a toda hora que miras así ajá no se me tienes como incómoda sí que te ríes ajá me da risa sí conocido bien no me parece para esto ya donde no se de por aquí cerca y mucho gusto bueno entonces me cuentas como los pasteles son buenos son buenos lo que pasa es que son buenísimos yo quiero hacer lo siguiente tengo una pequeña rumba hoy casualmente si quieres te invito a que vayas bueno entonces todo el gusto entonces lo que pasa es que yo quiero comprar varios pasteles si me comprendo en los cuales en los cuales este la que pasó nada qué pasó estás incómodo sí lo que pasa es que mire para ella y cuando miro para acá veo que tiene una cara así como que te puedes dar la vuelta como que está como bonito no normal pues sí entonces oye tú siempre sales así como así bien vestido no yo o sea mira salí así casual porque ajá porque voy a motilarme y eso no hay nada pero está bien organizado si responsable si tienes un pastelito muy rico y esa expresión porque la tira a ti ajá por el bolso está bonito está bonito y se queda por otra cosa porque podemos inventar cualquier cosa por ahí bueno lo que tú quieras seguro aquí está mi casa y eso yo te puedo hacer ese pastel tan rico que tú quieres ay intimidad pues sí entonces como te venía comentando es una pequeña rumba y necesito 30 pasteles pero como te venía diciendo este necesito comprar 30 pasteles entonces la rumba se va a ganar entonces oye por qué no te amarras esto qué cosa esta pita que no a no este es que lo tengo correa se te hace como una bola y qué cosa es una bola sí bueno entonces si te parece te invito para que vayas con nosotros a la rumba y la bueno con gusto y la pasamos rico chévere sí pero si eres responsable para eso uff ¿segura? demasiado muy irresponsable muchas dicen eso pero al final no aguantas nada será yo si lo aguanto espera eso quiero verlo si quieres te lo compruebo ya ¿seguro? bueno y en la rumba después de los tragos miramos bueno con gusto oíte vale un placer oíte chao voy a averiguar los pasteles eso chao